de todas maneras yo creo que conviene tener, hacer esto porque así tienes tú controlado tus reinas porque hacer núcleos así como uno los hace, ciegos es medio aleatoria la cosa cuando acá tú tienes que poner tu reinita y la vas poniendo ¿chulenta? ¿quién te queda grande? ¿déjame? ¿ahí? ¿ahí sí? ahora tiene que tener que poner no, 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 que corte ¿cártel crown? ¿cártel crown, sagros, y tomaré? sí, sí Es que hay pocas que están así, las otras están casi todas como rectitas. Ustedes que ven aquí están mojaditas. Es como trocarlo así. Y al otro lado de ese mar, ¿conten? ¿Le doy botar más? Sí, porque como que no había yo y me costó mucho encontrar. Es que está muy alta la selva. Por eso pueden usar la técnica de rebajarla con el cuchillo grande. Lo ideal es un cartonero, pero se me quedó en el maletín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.